Fuertes caídas en el IBEX 35 que cierra la jornada por debajo de los 9.300 puntos. Los bancos han liderado los recortes en el selectivo español tras los resultados de Banco Santander que han superado previsiones y han sido calificados como sólidos por parte de los analistas. Ramón Forcada, director de análisis de Bank Inter, no ve mucha justificación para estas caídas y cree que son fruto de la apatía del mercado antes de que la semana que viene lleguen las reuniones de la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo que podrían elevar los tipos de interés en 25 y 50 puntos básicos respectivamente. También ha sido noticia que Enagas ha ganado un 21% menos entre enero y marzo y que Nestlé ha ingresado un 5,6% más en el primer trimestre del año. Al cierre del mercado estadounidense, Microsoft y Alphabet, la matriz de Google, se confesarán ante los mercados. Además, al otro lado del Atlántico siguen preocupando las cifras de First Republic Bank, una de las entidades más afectadas por la crisis provocada por Silicon Valley Bank.